Con la única emoción que tuvo el partido, la de Fumero, que recién contó que tenía dedicación especial para su familia y para un compañero. Vamos a ver el gol del encuentro. En esa jugada que se genera por la derecha con Andrés González, la pelota al medio del área y allí, Fumero, que es caprichoso, ¿no? Y que intenta en una oportunidad y en la segunda la manda adentro. Y el gol para Canelones en este debut. Ganó Canelones 1 a 0 en el Estadio Martínez Monegal frente a Florida. Ha sido un placer. Muchas gracias.